Todo el mundo aplaudiendo Eso, eso, eso Todo el mundo aplaudiendo Se vale bailar, se vale bailar Así que nos acompañamos a bailar al centro de la pista Vamos, vamos, vamos Al centro de la pista ¡Eh, eh, eh, eh! A ver dónde están las amigas A ver dónde están los amigos Eso, así de bonito ¡Vamos, todo el mundo!